Está el señor o cuando el final te diga que está listo, entonces se nos sueltan a los señores amarradores. Está corto, dice, por ahí algo se escucha, está corto por ahí, entonces nos van a asegurar, asegúreme al jinete, asegúreme a este chamaco el duende que nos ha regalado buenas vueltas. ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Aquí está el cincuenta mentalas! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Ahí está el cincuenta mentalas! ¡Ay, qué quiere que recorra el jinete, pero el jinete! ¡Ahí está el duende, el duende, la gargancita! Porque los invitamos a los poleros, los invitamos a los poleros, porque tengan mucho cuidado, porque tengan mucho cuidado, porque tenemos el rol bien bonito esta segunda tarde de Jaipeo. ¡Ay, esto orgullosamente, cincuenta mentalas! ¡Presente, las emociones fuertes! ¡Al Jaipeo de alto riesgo! ¡A la gente Jaipeo de alto riesgo! ¡A la gente Jaipeo de alto riesgo! ¡A la gente Jaipeo de alto riesgo, que se dio cita! ¡Le deseamos lo mejor de lo mejor, señores! ¡Ay, qué chulada, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tanza, no! ¡Échale la mano, manito! ¡Échale la mano, manito! ¡No le digo a mi papá! ¡Vaya, qué chulada! ¡Ay, está con Marfoy! ¡Échate el siguiente aire! ¡A lerysito! ¡Así suena bonito ese se enchOLre! ¡Ajale, amigos! ¡Qué vamos, qué vamos! ¡La última posición, Pepito, que trabajo! ¡Hay una hermosa jugada! ¡Así suena el sonido,струкita se lo llena, mcellados, que van a rodar! ¡Cidando, protectando, floodlo viene la jugada! ¡¿�ale, Tomalito? ¡Ahí suena fila, se loивается, no está abajo! ¡Ahí viene la jugada de cuidado! ¡Que bonito y vacasco! jaja ¡Ahí está el ronco de Guilla y la Javier Álvarez, encima de la bestia volando, un troro que paga, ha buscado gozona, y hoy le paga la gozona, señor! ¡Ándele, mi banda, que suele, sabroso, los hombres! ¡Eso es un mis cariquillero, sí, señor! ¡Lo bonito de lo bonito! ¡Ahí sigue la banda grande! ¡Con todo lo que sale, disparado enormemente, sale enfurecido, cuidado! ¡Corre, mijo! ¡Eso es bonito de lo bonito! ¡Se no se lo quita, se lo lleva! ¡Cobárono! ¡Viene, cuidado, mijo! ¡Cuidado, muchachos, cuidado! ¡Cobárono! ¡Venón las mozas fumadas, sí, señor! ¡Venga, capotero, venga, capotero, por ahí! ¡Venga, capotero, sáquenle! ¡Sáquenle un capote más, sáquenle un capote más! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí viene la bestia, sigue la bestia dando! ¡Ahí está la hermosa jugada, sí, señor! ¡Eh, qué bonito! ¡Vaya izquierda de Jaripeo! ¡Al mercado de bien, tenemos llegado a la cuarta final! ¡Y hoy, así quedan las cartas, señora! ¡En las corraletas, sí, señor! ¡Y ahí lo está el hijo! ¡Ay, granos, granos hombres! ¡Ahí está el baquero, sigue volando! ¡El baquero, sigue volando! ¡Sigue volando! ¡Así va la bestia, sí, señor! ¡Salve, señor! Cuidado muchachos Aguante el tatito, aguante el tatito Ahí vienen las jugadas ¡Ale mi hijo! En una vuelta se lo quita y se lo lleva ¡Sí señor! ¡Ay sigue, sigue, sigue! ¡Sale Frión Cabecero! ¡Sí señor! ¡Ahí quedan las cosas! ¡Ahí está la situación enorme!